Nosotros nos estamos preparando una vez por mes, viniendo a la Universidad de Río Cuarto. Nos preparamos también en nuestras localidades, estudiamos tanto los contenidos teóricos como los prácticos. Después cuando venimos acá nos dan clases y exámenes también nos toman a modo evaluativo. Si bien hay una especie de incertidumbre por el escenario de la Olimpiada de Biología, ¿cómo influye eso en su preparación? Y nosotros seguimos con optimismo y siempre apuntando a lo mejor e intentando que termine todo bien. Nosotros queremos más que nada ir a Vietnam y que se pueda hacer todo bien y poder rendir las Olimpiadas allá. ¿De qué localidades son ustedes? Clara, mi serendino es de Río Ceballos, después está Gonzalo Bértola que es de Mar de Plata y Javier Collinao y yo somos de Villa Langostura. ¿Y hoy qué actividades están realizando en la Universidad? Justo hoy ahora nos van a tomar un examen de endocrino y otro de sistema reproductor y a la tarde vamos a tener clases de microbiología.